Continuamos con nuestra mega cobertura queridos amigos y ahora por supuesto tenemos que tocar la nota luctuosa de esta jornada preciosa. Indudablemente el régimen no podía dejar pasar la oportunidad de poner su nota de sangre en una actividad tan hermosa y de alto contenido cívico. Así que se dice que al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas de gravedad en el oeste de Caracas después de que un grupo de hombres armados bajo la custodia de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana como salen siempre estos delincuentes disparara durante la celebración de la consulta opositora contra el proceso constituyente activado por el gobierno. Eso lo informó el jefe de campaña del plebiscito. Hace poco un incidente en Catia paramilitares dispararon, hay cuatro heridos de gravedad y dos fallecidos. Nosotros tenemos de Carlos Ocariz en su Twitter esa información. Nosotros teníamos conocimiento de un fallecido de una señora de herida vascular, aparentemente son dos. Esto lo dice el alcalde del municipio caraqueño de Sucre, repito, Carlos Ocariz. Lamentamos la nota y nosotros tenemos que seguir adelante porque aunque ellos enlutaron nuestra fiesta democrática, la dimensión y el tamaño de la fiesta debe honrar la memoria de esas dos personas fallecidas, así como estamos honrando la memoria de los casi 90 fallecidos de los 107 días de protestas contra el régimen dictatorial y narcoasesino de Nicolás Maduro y sus secuaces. Ahora vamos a recibir al presidente de la Asociación de Observadores Electorales de Costa Rica, él es el licenciado Eduardo Flores Buitrago. Bueno, encantado Eduardo, gusto en saludarte ahora aquí en cámara, después que nos saludamos fuera de la pantalla. Tú eres venezolano, pero tú resides aquí desde hace cuánto? Bueno, el placer es mío verte nuevamente, como lo hacía en Venezuela desde pequeño. Sí, señor. Tengo aproximadamente 17 años, soy venezolano costarricense. Y vives aquí hace 17 años, das clases en la Universidad Católica, eres un costarricense asimilado. Un costarricense asimilado y gracias a la bondad de esta segunda patria mía, pues aquí estamos viviendo. Y me dedico al aspecto académico, doy clases en la Universidad Católica de Costa Rica. Y esa Asociación de Observadores, se llama Asociación de Observadores Electorales de Costa Rica. Asociación de Observadores Electorales Costarricenses. Y ahora, pero aquí no te dicen que eres adueco. No, no, aquí no. Adeco es el que pertenece al Partido de Acción Democrática en Venezuela, por eso le hice el comentario. Sí, mire. Adeco. No, este, ¿cuál es tu visión del evento? Mira, primero que nada, esto ha sido un acto inédito en Latinoamérica. Donde la voluntad, la convicción y la organización de un pueblo aguerrido, que lucha y lucha y lucha, y siempre le cerraron las puertas, el día de hoy dijo, ya basta. Ya esto se acabó. Claro, porque si hacemos un análisis jurídico, en Venezuela tenemos un gobierno constitucional que se convirtió en de facto. Claro. Donde se ha convirtido en, se ha convertido en una dictadura y la división de poderes de la famosa teoría del varón ya que es de Montesquieu, el sistema de contrapeso al sistema no le interesa para absolutamente nada. Claro. Simplemente es un totalitarismo, donde son ellos, ellos, ellos y el pueblo no importa. Y a mí me llama mucho la atención, siendo observador electoral y habiendo estado en diferentes procesos electorales en Latinoamérica, donde un Consejo Nacional Electoral con rango constitucional, que hoy en día está acéfalo, porque tenemos unas rectoras que no sirven para nada, están hoy patrocinando y promoviendo una consulta a la constituyente, haciendo un simulacro. Y respalda al pueblo. Y respalda al pueblo. Y la voluntad que se ha manifestado en todo el mundo y en Venezuela, con todas estas personas jóvenes, con voluntad, y esto siempre lo quiero decir, mira, mucha convicción. Eso es lo que siempre han tenido estos jóvenes. Porque estos jóvenes, llaman la atención, que no, que nacieron con el régimen. No son como yo que vi la democracia. Viste la democracia y después viste este horror. Y después viste este horror. Ellos llevan aquí el sentimiento de que ellos quieren ser. Y lo que me ha llamado la atención es que estos jóvenes van a ser y van a ayudar a cambiar a Venezuela. Porque el régimen que tenemos debe morir y se debe ir. Porque el legado que tenía su fundador, que ya se fue, ha demostrado que sus mismos seguidores se están yendo. Ya no creen en el régimen. Claro, claro, porque ellos traicionaron la fe de la gente. O sea, no es de gratis. Bueno, tanto que fíjate cuándo están ocurriendo las cosas. Dieciocho años después, que no son dieciocho. La gente saca mal la cuenta. Son veintitantos. Pero bueno, vamos a ponerle dieciocho. Engañando a la gente, traicionando la buena fe de las personas, especialmente de los más necesitados. Ahora, ¿qué Venezuela ves tú a partir de mañana? La Venezuela que yo veo a partir de mañana es que el sistema va a empezar por no reconocer los resultados. Pero estos resultados van a tener un carácter moral a nivel mundial, donde el mundo le va a decir, mire señor, el pueblo decidió, el pueblo dijo. Y sin un CNE que está manipulado por usted, que está a céfalo, que lo repito nuevamente, porque ese es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde la voluntad de los electores, entiéndase, todos los que vinimos, porque yo también me ejercí hoy mi voto aquí, queremos que Venezuela cambie. Y lo que va a pasar mañana es que el mundo va a tener los ojos sobre Venezuela y le va a decir, presidente, régimen, dictatorial, totalitarista, usted debe tomar cartas en el asunto, debe irse. Y debe empezar por convocar elecciones para que cambie el régimen. Y convocar las elecciones que se han vencido. Que el CNE ha sido parte de esa sinvergüenzura, lamentablemente. Bueno, este operativo de hoy en el mundo entero demuestra lo poco necesario, por no decirlo inútil, que es el CNE para un evento así, lo mismo que el Plan República. Porque mayor orden, no se puede concebir que el orden que se ha visto en todo el país y fuera del país. El civismo del pueblo estuvo por encima. El Plan República se ha demostrado que no hace falta. Simplemente la voluntad y querer libertad para Venezuela. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Observadores Electorales de Costa Rica, el licenciado Eduardo Flores Ruitrago. No quiero que te vayas, Eduardo, sin hacer tu invitación y tu mensaje, y darle tu mensaje al pueblo venezolano de aquí y de la diáspora. Bueno, a través de las cámaras de C24, que llegan a toda Latinoamérica, quiero dar un mensaje de optimismo al pueblo venezolano. Que mañana va a ser otro día para Venezuela. Que la libertad llega a partir de mañana. Que esos resultados, donde Venezuela va a tener un llamado de los medios y de la comunidad internacional, es vinculante moralmente. Y moralmente muchas veces se caen los regímenes. Y tenemos ejemplos, como en los países de Europa, donde moralmente todo un sistema internacional va a condenar y le va a decir a Maduro, Maduro tiene que cambiar el país. El país tiene que dejar de sufrir. Y llamo a que no tiremos la toalla a un lado, a que sigamos luchando. Y que este inédito proceso sirva de ejemplo para que estos grandes venezolanos se constituyan en observadores electorales del mundo. Porque esto es un ejemplo para Latinoamérica y por el mundo. Inédito, por primera vez que la sociedad civil planea un plebiscito de esta manera y con el éxito que se ha tenido a nivel de Venezuela y a nivel mundial. Yo te doy las gracias y encantado de verte nuevamente. Igualmente.